¡Gatito! ¡Aquí mamaos! Ya sé que tenéis problemas, pero necesitamos vuestra ayuda con lo de Armata. He perdido el contacto con el equipo de reconocimiento y los mandos quieren que mande más gente. Pero no quiero hacerlo hasta saber qué está pasando ahí dentro. Tengo órdenes de capturar a Fettel. Si acabamos con él, se rompería la conexión telepática con los soldados. Cuando no tengan un objetivo, deberían detenerse. Eso no estaría nada malo. Escucha, ¿puedes prestarnos un helicóptero? Parece que tenemos una retirada a grande escala. Ya convence que Fettel se vince a Armakan, así que quizás podamos ayudarnos mutuamente. De acuerdo. ¡Gatito! 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 Ya he perdido la señal de Jankowski. Quizás se ha estropeado su equipamiento. Quizás. Los equipos de rescate acaban de llegar. En cuanto continúe este juego, podremos viajar entre los escombros. Que se ocupen ellos. Necesito que esperes y entres en Armakan en cuanto el lugar sea seguro. Recibido. 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 Conmigo. Moveo. Voy a comprobarlo. Afirmativo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esperad mi señal! Creo que he oído algo. ¡Silencio! ¡En marcha! ¡Interceptadlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¡Contacto! ¡Gracias! ¡Gracias! Saltito, aquí DAS 7 Me han dicho que os apetece dar un paseo ¿Tienes un punto de aterrizaje? Tengo un patio de tamaño considerable justo delante de la posición de mi hombre puesta El único problema es que por ahora hay un helicóptero de combate enemigo allí Te mantendré informado Recibido ¡Suscríbete! 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 ¡No podemos! ¡No! El punto de aterrizaje está despejado. Entendido. Voy a aproximarme. Atento por si aparece el Black Hawk. Bien. Ve a la sede de la ATC y busca a CT. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!